Si al posar tu mirada en esta tumba, recuerdas al ser cuyas cenizas guarda, no te detengas, seguid, conocisteis la materia, mas el alma nunca. Berta Smith nació en Hungría, pero murió en suelo bonaerense, más precisamente en el primer pueblo patria, Dolores, provincia de Buenos Aires. Argentina. Como muchas mujeres traídas de distintos países de Europa del Este, Berta había llegado a la Argentina con promesas para luego ser obligada a prostituirse. Todo cambió cuando Berta se enamoró de Emilio, y Emilio se enamoró de Berta. Pero había un problema. Ella era prostituta, y él, un joven martillero que se codiaba con la clase alta dolorense. El joven le compró una casa donde cada noche la visitaba. Berta lecía escenas de celos diariamente, ya que estaba comprometido con una joven de su misma condición social. Al enterarse del casamiento de su amado, Berta se desconsoló. El día de la boda, mientras la novia ingresaba en la iglesia y sonaban las campanas, en todo el pueblo se escuchó el disparo. La vida de Berta terminaba trágicamente. A 141 años de su muerte, desde Historias PBA, queremos homenajear a Berta Smith, presentándola como lo que también fue. Una poetisa que antes de morir, dejó escrito su epitafia. Berta es leyenda, es amor, desamor. Una joven arrancada de su país para ser obligada a prostituirse en otro país. Como millones de otras mujeres, víctimas de la red de trata de su inmigdal. O un femicidio disfrazado de suicidio por un niño rico. Según el expediente judicial de ese día, Emilio fue detenido y luego liberado, al comprobarse que Berta se había quitado la vida. Su tumba siempre tiene flores frescas, pero nadie sabe quién las cambia. Serán quizás quienes ven en ella la patrona de los amores prohibidos. Berta, es muchas cosas que desde Historias PBA estamos empezando a descubrir. ¿Te sumás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!